La primera esfera virtual contiene los cinco modelos de poliedros regulares, sólidos con todos sus lados y ángulos iguales. Son llamados los sólidos platónicos, en homenaje a Platón, quien aprendió la flor de la vida de maestros egipcios. Son la base, los ladrillos con los que todo el universo está construido. Simbolizaban a los cinco elementos de la naturaleza, el fuego, la tierra, el aire, el espíritu oéter y el agua. Así Dios comprendió, creó y percibió, desde su centro de fuerza y energía, el primer espacio finito que simboliza a la tierra dentro del infinito, el cielo. La Biblia nos dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. Realiza entonces su primer movimiento, desplazándose desde el centro de la primera esfera conocida, hasta llegar a su borde, a la membrana o perímetro del espacio. Desde ese nuevo punto central se repiten los movimientos que ya conocemos, generándose una nueva esfera. En la intersección de las dos esferas iguales, se genera la forma más importante de todas las existentes. Los egipcios creían que desde allí salieron los números, los siete sonidos fundamentales, las letras y toda la sabiduría de la creación. Tiene la misma forma del ojo y de la boca humana. En su interior caben exactamente dos triángulos equiláteros, que al ser contenidos en un rectángulo, son la base de la proporción áurea, la divina proporción. Esta proporción fue utilizada en todos sus templos, como en el Osirión, para relacionar las tres dimensiones entre sí y a éstas con la naturaleza. De allí se derivan todas las relaciones matemáticas fundamentales y los números más importantes como phi y pi. También simboliza la visión compartida, el mutuo entendimiento entre individuos iguales, tierra común. El Vesci Capiches es el espacio compartido, la intersección entre la esfera inicial y la nueva, que es generada desde su borde. A partir de esta nueva esfera conocida, se repiten sucesivamente los movimientos hacia la membrana exterior, para generar una nueva esfera. Cada una de ellas es una nueva dimensión, un nuevo sonido en la escala musical, un nuevo color en la escala cromática. Así se van construyendo cuatro esferas, cinco esferas, seis esferas, y en ese momento se llega a la séptima y última esfera, con la que se cierra el primer ciclo y se completa la semilla de la vida. Siete esferas, siete días de la creación, siete notas musicales, siete colores espectrales, siete capas de músculos tiene el corazón, siete chakras, siete sistemas de glándulas endocrinas. Este patrón geométrico se repite infinitamente, es la base de todo lo que existe, siguiéndolo la naturaleza hace crecer las flores, construye una a dos, a cuatro, a ocho células primarias, y así el cuerpo humano o las galaxias. Al expandirse como una eterna espiral, va generando nuevas esferas. En la tercera ronda de giro se completan las 19 esferas que conforman la flor de la vida. Este patrón geométrico toma la forma de una flor y es al mismo tiempo un proceso eterno. Contiene las armónicas musicales, las escalas de la luz, los patrones de crecimiento de los tejidos vivos. Cada esfera tiene la misma potencia para desarrollarse que la original. Así la flor de la vida da lugar al fruto de la vida que genera su propia flor. Cada esfera guarda en su interior los cinco sólidos platónicos, la unión de la energía masculina y femenina, la recta y la curva, las dos matrices geométricas que son la base de toda la realidad existente. Los sólidos platónicos equiangulares y equiláteros conectan los centros de todas las esferas. Así aparece el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Son símbolos de la inseparable relación entre las partes y el todo. Forman un principio de unidad para toda la geometría de las formas existentes sin importar su diversidad. Patrones, diseños y estructuras que existen en la naturaleza desde la más pequeña partícula a expresiones de vida reconocibles por el ojo humano hasta el gran universo. Todo sigue un arquetipo geométrico que nos revela la naturaleza de cada forma. La flor de la vida revela que todo está conectado, que es inseparable y que es una unidad. Nos recuerda nuestra relación con el todo y nos permite comprender los sagrados cimientos de todo lo creado. Con ella, los sacerdotes de la escuela de Horus enseñaron el respirar del todo. ¿Qué es Dios y cómo diversifica su conciencia a través de nuestra propia vida?